La esperada Copa América ya está con nosotros. Después de una jornada intensa que se prolongó por espacio de varios años, Valparaíso logró ser nominado como una de las sedes de este gran evento del fútbol continental. Ha sido una lucha que no conoció descanso. El viejo Estadio Valparaíso, escenario de tantas jornadas memorables, fue el primer punto en el que fueron centradas las demandas de la ciudad. Era preciso renovarlo para evitar que ocurriera lo del año 1962, cuando Valparaíso quedó fuera del Mundial de Fútbol. Finalmente, tras más de 60 años de venerable existencia, el estadio recibió la aprobación para ser reemplazado por el nuevo y flamante Estadio Elías Figueroa Brander. Valparaíso volvía así a ser sede de este certamen internacional. Y para realzar esta circunstancia, la ciudad entera comenzó a prepararse con el mayor entusiasmo. Deportistas, comercio, empresarios, industria, turismo, toda la comunidad porteña se puso tras el objetivo de que la sede Valparaíso tenga un brillante cometido en esta Copa América 2015. Pero, toda sede tiene un sentido. En el caso de Valparaíso, es la expresión del alma porteña. Para invitar, representar y mostrar la ciudad a quienes nos visiten, un joven talento deportivo ha sido nominado como el rostro de la sede Valparaíso. Su presencia dará el marco de calidez e información al recorrido virtual por nuestro puerto. Eric Espinosa Verdejo, de 15 años, es la figura juvenil que nos representará en esta gran jornada del deporte continental. Eric cursó la enseñanza básica en la Escuela Grecia, en el emblemático edificio de Avenida Pedromont. Mostró desde muy pequeño una particular atracción por el deporte y muy especialmente por el fútbol. Muy pronto, comenzó a demostrar que se trataba de un niño talentoso que destacaba en los certámenes deportivos. Su pasión por el fútbol le llevó a participar cada vez más activamente en torneos vinculados a este deporte, teniendo una destacada participación en cada uno de ellos. Con el correr del tiempo, Eric se integró al Club Wilson del Cerro Barón, sector característico del puerto que ha dado al deporte de Valparaíso muchas figuras emblemáticas. Posteriormente, el niño pasó a formar parte del Club Unión Perdices del Cerro del mismo nombre, donde su talento le llevó a ser nominado para la selección infantil de la Asociación Alejo Barrios. Hoy tenemos a Eric como integrante del muy emblemático DPA, el querido Club Deportivo Playa Ancha, y además participa en la segunda infantil del Club Santiago Wanderers. Ese es Eric Espinoza Verdejo, quien a sus 15 años participó de un casting destinado a elegir el rostro de nuestra ciudad para la Copa América, y resultó ser el elegido para que nos represente. Hoy queremos saludarle, reconociendo su talento, nos complace destacarle en esta oportunidad, y en su esforzada devoción por el fútbol, simbolizamos la devoción y el trabajo de todos los porteños para hacer que la Copa América 2015 tenga en la sede Valparaíso su mejor exponente. ¡Gracias!